Traiga ron, traiga cerveza Y dígale a esa morena que venga a beber conmigo Y dígale a esa mujer que venga a beber conmigo Y sigo bebiendo, bebiendo por ella Y sigo bebiendo, bebiendo por ella Lo que tengo en el bolsillo lo traigo para gastarlo Lo que tengo en el bolsillo lo traigo para gastarlo Y dígale lo que ella quiera, que yo lo sigo pagando Y dígale lo que ella quiera, que yo lo sigo pagando Y sigo bebiendo, bebiendo por ella Y sigo bebiendo, bebiendo por ella Se fue Luis Varga, vete Luis Suénala, suénala Esa negra suena lindo Aquí se está consumiendo tabacorón y cerveza Aquí se está consumiendo tabacorón y cerveza Ten cuidado negra linda si te para de mi mesa Ten cuidado negra linda si te para de mi mesa Y sigo bebiendo, bebiendo por ella Y sigo bebiendo, bebiendo por ella Bebe mami mía, bebe Que yo tengo chavo en el bolsillo Con este humo que tengo yo voy a seguir tomando Con este humo que tengo yo voy a seguir tomando Y el dinero que yo traigo lo tengo para gastarlo Y el dinero que yo traigo lo tengo para gastarlo Y sigo bebiendo, bebiendo por ella Y sigo bebiendo, bebiendo por ella Gracias por ver el video